Hola a todos, bueno mirad lo que he preparado hoy Es pollo en limón estilo chino, mirad que pinta He partido aquí un trocito para que lo podáis ver, mirad que pinta tiene Y es una receta de lo más fácil y se prepara en un momento Yo la he realizado con ayuda de mambo Y si queréis ver como he preparado este riquísimo pollo en limón estilo chino Continúa viendo el video Los ingredientes y vamos a empezar Lo primero que para marinar la pechuga necesitamos la pechuga, salsa de soja, pimienta y sal Para la salsa necesitamos agua, una pastilla de caldo de pollo o caldo de pollo Zumo de limón, azúcar y maicena Y para el rebozado necesitamos huevos, levadura química y más maicena Y aceite de girasol o de oliva para freírlo Vamos a recoger esto y lo que tenemos que hacer es cortar la pechuga por la mitad Yo lo voy a hacer así para hacer las tiras Lo hacemos como dos filetas Y ahora vamos a hacer las tiras Y la voy añadiendo a un plato Voy a quedarme yo aquí haciendo tiras Y ahora os la enseño Ya tengo la pechuga cortada en tiras Las que vais más largas las partí Yo he partido algunas Como podéis ver Ahora la vamos a salpimentar Vamos a añadirle sal Un poquito de pimienta Vamos a mezclarlo todo con la mano bien limpia Y le vamos a añadir la salsa de soja Que la tengo por aquí Lo mezclamos todo muy bien Así Que quede bien cubierto Vamos a taparla con film transparente Y la vamos a dejar en el frigorífico un mínimo de 40 minutos Ahora voy a envolverla y ahora lo enseño Ya la tengo tapada con film La voy a llevar al frigorífico Y como he dicho un mínimo de 40 minutos Termina de macerrar el pollo Vamos con las cuchillas Mira Vamos a añadir los huevos Voy a echar el otro Vamos a añadir el otro huevo Vamos a añadir la maicena Que la tengo por aquí Voy a rebañar bien el bol Vamos a añadir la levadura química Le voy a añadir nada Un pelín de sal Muy poquito Y un poquito de pimienta Ya Vamos a cerrar y vamos a programar El cubilete enroscado Mira Lo vamos a dar Unos 10 segundos En velocidad 6 Y lo dejamos que termine Ya terminado Lo cancelamos Y vamos a comprobar Que esté todo bien integrado De no ser así Le daremos unos segunditos más Y bueno Mira, veis Le falta un poquito Así que le vamos a dar Unos segundos más Volvamos Para cerrar Lo mismo con el cubilete Enroscado Perdón La vamos a dar Otros 10 segundos A velocidad 6 Y que termine Ya terminado Cancelamos Y ya sí que sí Tendremos todo Integrado Mira Ya lo que queda Con la espátula Lo vamos a terminar De mezclar Lo voy a pasar A un plato Para rebozar El pollo Que ya han pasado Los 40 minutos Y lo vamos a empezar Aquí en la sartén He sacado Las tiritas de pollo De la nevera Y voy a añadirle Aceite de oliva Virgen Que este es de oliva Sur natural La vamos a añadir Este O lo podéis freír También con Aceite de girasol Pero a mí me gusta más Con aceite de oliva Y bueno Vamos A añadir Aceite de oliva Vamos a esperar A que se caliente Y mientras Vamos a ir Rebozando Nuestras tiras de pollo Aquí tengo ya Las tiras de pollo Que han estado Le he tenido Más de 40 minutos Macerando Y mirad ¿Veis? Ahora Ya están bien Maceradas Vamos a Esperar A que se caliente El aceite Y ya lo rebozaremos Y la freiremos ¿Vale? Vamos a esperar A que esté caliente En el momento Que esté el aceite Caliente Rebozamos Las tiras de pollo En la deza Y la añadimos ¿Vale? Vamos a ir rebozando Y añadiendo Y ahora Os le enseño ¡Vale! 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 A ver que Echándolo de por un lado Le damos la vuelta Mucho cuidado La dejamos dorar por el otro lado Y ya tengo aquí Tengo aquí un plato Con papel De cocina Papel absorbente Para ir sacándola ¿Vale? Para que Todo el aceite Que ha cogido En espeso Lo suelte Vamos a dejar Las que se toren Por ese lado Y ahora Las sacaremos Mira ya los tengo Todos los trocitos fritos Los vamos a dejar aquí Que pierda el exceso De aceite Y mientras Vamos a preparar Nuestra salsa Vamos a colocar Nuestra mambo Y voy a lavar la jarra Que todavía no la tengo lavada Y vamos a hacer la salsa Yo tengo la jarra limpia Y con las cuchillas Vamos a añadir El azúcar Vamos a añadir El zumo de limón Vamos a añadir El agua La pastilla De caldo de pollo A su vez En vez del agua Le añadí el caldo Y no hace falta Añadirle una pastilla Yo le voy a añadir Una pastillita De caldo de pollo Y la maicena La tenemos por aquí La bañamos muy bien Vamos a cerrar Y vamos Enroscada La vamos a dar Vamos a mezclarlo Todo muy bien Antes de darle temperatura La vamos a dar Unos 15 segundos A velocidad 7 Y lo dejamos Que termine Ya terminado Vamos a cancelar Y ahora con el cubilete Dejado Agua inclinada La vamos a poner La vamos a dar 7 minutos Velocidad 2 120 de temperatura Y la potencia De calor Se la vamos a bajar Al 5 Y la dejamos Que termine Ya terminado Cancelamos Y ya tenemos Nuestra salsa Lista Mira Mira la salsa Que pinta Tiene Ahora Ya tengo aquí La sartén Que he utilizado Para freír Aquí tengo la sartén Que la he lavado Y ahora vamos a añadir Las tiras de pollo Que ya han soltado El exceso De aceite La vamos a añadir Y le vamos a añadir La salsa Por encima Le voy a dar fuego Lo voy a poner Al 7 de 9 Y le vamos a añadir La salsa Que la tengo por aquí Mira Vamos a poner La textura Que tiene Más rica La vamos a dejar Cocinar Un par de minutos Para que se impregne Todo muy bien Y ya tendríamos Nuestro Pollo Limón Estilo chino Listo Vamos a dejar Que se cocine 2 o 3 minutillos Vale Este es el resultado De mi pollo Limón Estilo chino Mirad Vamos a partir Un trocito Para que veáis Lo tierno Que está Y que está Perfectamente Hecho Mirad Mirad Está perfectamente Hecho Y está Tierno Y como habéis Podido ver Es una receta De la más fácil Y que se prepara En un momento Yo he frito El pollo Con aceite De oliva Que me llegó Desde oliva Sur natural Aceite de oliva Virgen Y es un aceite Y es un aceite De muy buena calidad Os dejaré En la descripción Del vídeo El enlace A su página web Por si queréis Echarle un vistazo Y bueno Como siempre os digo Muchísimas gracias Por haberme visto Y si te ha gustado Esta receta Ya sabes Le puedes dar like Compartir Y si todavía no estás Suscrito al canal Te invito a hacerlo Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós